El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo los apóstoles le dijeron al Señor, aumentanos la fe. El Señor dijo, Si tuvieras fe como un granito de mostaza, diríais a esa morera, arráncate de raíz y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Quién de vosotros, si tiene un criado labrando o pastoreando, le dice cuando vuelve del campo, enseguida ven y ponte a la mesa? ¿No le diréis más bien, prepárame de cenar, ciñete y sírveme mientras como y bebo, y después comerás y beberás tú? ¿Acaso tenéis que estar agradecidos al criado porque ha hecho lo mandado? Lo mismo vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha mandado. Decid, somos siervos inútiles. Hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Una nueva postulante. Y además, mañana, a las cinco y media, profesará Sol Isabel, pues, se me ha ocurrido que el sermón de hoy podía estar más dirigido a las religiosas. Aunque todos podremos aprovechar asomándonos a las profundidades de la vida religiosa. ¿Y de qué es lo que quería hablar? Pues quería hablar de la dirección espiritual. No es lo mismo un confesor que un director espiritual. Aunque a veces el confesor es el director espiritual. El confesor es el que por el poder de Dios otorga el misterio de dar el perdón en nombre de Dios y de dar unas gracias que acompañen a ese arrepentimiento. como es lógico, él no solamente recibe la carga de los pecados, sino que da una serie de consejos. Es algo lógico. El director espiritual es otra figura distinta, aunque la pueda ejercer él. El director espiritual es alguien que se encarga de, viendo cómo está un alma en concreto, darle consejos, animarla, espolearla hacia la perfección. Como veis, no es lo mismo el director espiritual que el predicador. el predicador habla a todos, aunque hable de la perfección espiritual. Pero el director espiritual habla a un alma y sólo a un alma. Son figuras distintas. En el convento, cuando entra un alma, está la figura de la maestra de novicias. La maestra de novicias lo dice su palabra, maestra. Pero no maestra de una asignatura de teología, para eso se está en el seminario, no maestra de una ciencia, sino es la que enseña qué es la vida religiosa. cómo se debe llevar la vida religiosa. Cómo es lógico, lo mismo que el profesor cuando da una asignatura, cuando enseña una asignatura, después se le acercan los alumnos y le plantean cuestiones que no han entendido, lo mismo pasa con la maestra de novicias. Puede hablar a las que son novicias, a las que son postulantes, pero después lo lógico es que cada una de ellas le plantee sus cuestiones. De manera que en casi todos los monasterios, hay siempre casos especiales, la maestra de novicias de hecho se transforma en la directora espiritual. Puede ser directora espiritual alguien que no sea sacerdote una religiosa, sí, sin ninguna duda. Puede ser director espiritual aquel que pueda guiar a la cima de la santidad. No importa si es un laico que está en el mundo o una mujer, por supuesto puede serlo una religiosa. las maestras de novicias en todas partes se encuentran en una situación muy adecuada para de una forma natural transformarse en la directora espiritual. No le va a decir a partir de ahora yo dirijo tu alma, pero de hecho suele suceder así. Suele siempre la religiosa está en perfecto derecho de coger a un sacerdote que le confiesa y ser él al que le haga las cuestiones, las preguntas, etc. etc. Incluso aunque no sea el confesor de la comunidad. Siempre la figura del director espiritual siempre ha sido una figura libre. Y de hecho esa libertad es una de esas libertades que no puede ser coartada ni siquiera bajo la obediencia religiosa. Ni siquiera. De hecho ni siquiera el obispo puede ordenar a alguien que no sea director espiritual de otra alma. Puede prohibirle confesar, puede prohibirle predicar, puede prohibirle decir misa, pero no le puede prohibir a un alma que escoja a otra para llevarle a la santidad. Siempre existe esta libertad en seminaristas, en sacerdotes y en religiosos. Pero aunque he querido dejar clara esta situación, la de la libertad, la de que no siempre tiene por qué coincidir esa figura de maestra de novicias con director espiritual, pero de hecho ¿quién va a conocer mejor un alma que la que está dentro del convento? Nadie va a tener un conocimiento más directo, más detallado del alma. y por lo tanto va a poder dar unos consejos que en el caso del confesor siempre van a ser dados a más distancia con un conocimiento peor, con más posibilidades de equivocación. Indudablemente. Después, una vez ya que ha acabado el tiempo de noviciado, una vez que la religiosa ya se sumerge en la vida espiritual del monasterio, por supuesto, en el trato con las demás religiosas, podrá hablar de las cosas de su alma con quien quiera, sin que haya ninguna regla ni constituciones que pueda limitar este derecho del alma. La libertad. Pero, aunque vuelvo a repetir, he querido dejar claro el aspecto de los derechos, las maestras de novicias suelen ser escogidas después de la experiencia de conocer a todas las religiosas, se dice esta. Con lo cual, siempre es más fácil que los superiores de una gran abadía o de un pequeño convento puedan escoger mejor que alguien que inmediatamente ha entrado a un convento y todavía no conoce a las personas. De ahí que lo lógico, lo natural, lo que suele suceder es poner la confianza en la persona elegida porque se suele escoger a la más adecuada y que de las palabras generales se pase ya a las dudas particulares y se establezca una relación en que el alma pueda ser dirigida hacia la santidad por esa maestra de novicias. Fijaos que hablamos de director del verbo dirigere que significa conducir conducir no es un imperator director en latín se dice así del verbo dirigere no es lo mismo que imperator el director encauza dirige pero no manda no manda la dirección espiritual nunca implica una obligación de obediencia el director espiritual da consejos a veces puede dar consejos con mucha fuerza insistiéndole vehementemente en la importancia de lo que le acaba de decir pero no manda al final es el alma la que en el fondo de su conciencia tomará la decisión fijaos que en el caso de la maestra de novicias se distingue aquí el fuero externo del fuero interno realmente fuero externo y fuero interno en derecho canónico significa otra cosa pero todo el mundo lo usa en el sentido que conocemos los que estamos en la vida clerical lo voy a usar en el sentido vulgar en que se usa la maestra de novicias sí que dice lo que es obligatorio en el fuero externo en el fuero externo se dice hay silencio después de este momento aquí hacemos esta cosa aquí se hace esto otro en el fuero externo se dice ahora toca hacer esta obra de limpieza en el claustro o ahora te toca trabajar en el jardín allí se puede ordenar a veces se debe ordenar pero en las cosas internas de la conciencia el director espiritual sugiere aconseja le dice ¿por qué no haces esto? si os fijáis son dos cosas totalmente distintas en la jerarquía de un de un convento la superiora manda pero fuera del ámbito del fuero externo en el alma es uno el que después de escuchar los consejos del director espiritual toma las decisiones bien lógico es que dado que los consejos normalmente van a ser buenos santos basados en la experiencia lo más lógico es hacer un acto de confianza pero el alma tiene que sentirse amplia no constreñida tiene que sentirse en libertad no encadenada al final es la voluntad la que toma las decisiones lo lógico es someterse un alma que siempre hiciera distinto de lo que le dice el director espiritual la pregunta es ¿para qué tiene ese director espiritual? si teóricamente es para darle consejo pero no es pecado después de escuchar después de valorar tomar otra decisión no es pecado si en conciencia uno cree que es mejor otra cosa no es ni siquiera imperfección por supuesto que tener un alma que obedece prontamente al director espiritual en las cosas del fuera interno es una virtud pero tomar una decisión distinta de la que se le ha aconsejado no es imperfección si uno en conciencia cree que debe hacer eso por supuesto el soberbio siempre tiene claro lo que tiene que hacer y no necesita del consejo de nadie y se basta a sí mismo por supuesto el alma humilde está deseosa de doblegar su voluntad pero hay que hacerlo en este contexto de amplitud de libertad no sintiéndose uno encadenado no sintiéndose uno ahogado el camino de la santidad tiene que aparecer como algo que se abraza no como algo que pesa y del que uno siente que no puede con ese peso y que querría vivir libremente como veis la figura del director espiritual es muy interesante y por eso es tan importante la labor de la maestra de novicias figura en la que se entrelaza la labor general externa de enseñar lo que es la vida religiosa en todos sus detalles y he dicho se entrelaza con la labor personal artesanal de dar el consejo ya a cada una en su propia alma una última cosa antes de acabar esto que siempre suele puede provocar problemas de conciencia la religiosa vale lo mismo para cualquier convento de hombres siempre por tanto va a tener el derecho de si así lo desea distinguir el foro externo del foro interno que significa esto que si algo considerara que debe decirlo solo al confesor tiene ese derecho es cierto que la maestra de novicias le va a preguntar como van las cosas como va esto es el alma la que decide hasta que punto quiere abrirse o no quiere abrirse es cierto también que lo lógico en una relación de dirección espiritual en que confías en la otra persona hables con la tranquilidad de de que esa persona es la que mejor te puede aconsejar incluso mejor que el confesor porque vive contigo porque te conoce mejor pero el derecho está si una persona avergonzada por algo se ha comido el queso de la despensa mientras todas estaban durmiendo pues puede decírselo solo al confesor y que piensen que son los ratones tiene ese derecho esto también es bueno decirlo porque claro si no algún alma puede sentirse rota por dentro en esta tesitura y para la madre iglesia que ya tiene dos mil años ha dicho no no te ves abocada al pecado lo lógico es que seas abierta confíes con la persona con la que tú misma ves que es la más adecuada para llevarte la santidad pero tranquila tienes este derecho si algo te avergüenza profundamente puedes sepultarlo en la confesión y seguir de nuevo en la lucha evidentemente si se acumulan muchas cosas ocultas al final el humo va a hacer ver donde está el fuego y evidentemente la persona que quiere ayudar a esa religiosa le va a preguntar pero te veo preocupada te veo con este problema te veo bien una cosa son los derechos y otra cosa es lo que a veces es más conveniente de todas maneras esto también vale por ejemplo y hablo aquí para mucha gente que me puede estar escuchando en muchos conventos para las cuestiones de la castidad siempre un maestro de novicios debe insistir en la importancia de una castidad angélica para vivir una vida angélica una vida de contemplación del misterio de Dios pero pero aunque la maestra de novicias el maestro de novicios en una abadía donde sea pregunte cómo va cómo va todo qué tal estás debe tener un cuidado supremo en siempre hablar de la virtud de la castidad pero respetando si la otra persona no quiere contar cómo van las cosas en concreto sin forzarle a que tenga que destapar lo que no quiera destapar porque de lo contrario siempre vienen grandes problemas de conciencia esto vale también para para un director espiritual en un seminario siempre hay que predicar hay que insistir la importancia de la castidad pero no está obligado el seminarista a que tenga que descubrir su vida interior ante una figura que él no haya escogido como director espiritual esto también da otro motivo de tranquilidad otro motivo de paz evidentemente el confesor jamás aconsejará al seminarista que no sea casto a llegar al sacerdocio evidentemente el confesor jamás aconsejará a una novicia a seguir adelante si claramente tiene un vicio que no ha logrado superar en este campo pero se distinguirá entre el fuero externo y el fuero interno dejando total libertad para que el seminarista el monje el franciscano si quiere abra plenamente su corazón también en ese campo que será lo lógico que será lo natural que prácticamente siempre va a ser lo mejor pero respetando siempre el derecho del alma a ocultar lo que son pecados ocultos bueno he querido dar este sermón porque incluso los que no viven en un monasterio se dan cuenta de lo beneficioso que gran provecho es tener alguien que te dirija hacia la santidad que cosa tan importante el tener a alguien que te ayude que cuando te desanimas te empuje te ponga el fuego del entusiasmo eso es impagable impagable no solamente las religiosas hasta los hombres casados todos sería tan bueno que tuvieran director espiritual respetando el derecho de que uno no tiene obligación de tener director espiritual eso también pero qué bueno es qué bueno es ante el director espiritual aunque antes he hablado de derechos el derecho que uno tiene a la propia intimidad y que nadie puede forzarlo eso pero qué bueno es mostrar totalmente el alma para que el otro como un médico le diga es como el médico puede puede quitarse la ropa y entonces se ven cosas se ven cosas que no basta con preguntar se ven hasta yo mismo que no soy médico cuando estoy en el hospital en la capellanía si el hombre no lleva el camisón puesto le ves y observas cosas y dices tiene esto la transparencia el alma del niño que no tiene complicaciones que no tiene más que deseo de ser ayudado aún así a pesar de todo lo dicho en un lugar cerrado en un lugar donde se convive con las personas que te están ayudando no es lo mismo un laico que vive en el mundo que va a la catedral se confesa y no vuelve a ver al confesor hasta dentro de una semana en un lugar cerrado siempre hay que dejar claro este derecho a que nadie va a forzar su alma a la fuerza si quieres abrirte te vamos a ayudar pero no te vamos a forzar lo que pasa es que cuando el alma se pudre en lo interior eso repercute en el fuero externo y al final para ayudar a esa persona que no está cumpliendo las cosas bien que está teniendo problemas es evidente que el problema está en el fuero interno con lo cual todo está muy relacionado a nadie se le obliga pero si quieres ser ayudado déjate ayudar por una persona no hace falta aquí una cosa pública una persona que se convierta en el médico de tu alma y no es lo mismo el mejor confesor del mundo que la persona que convive contigo y te va a dar consejos tan concretos ojalá uno tuviera al director espiritual viéndole continuamente que sería fantástico para los consejos todos suelen tener director espiritual los papas los obispos hasta el director espiritual del seminario tiene un director espiritual porque nadie es buen juez de sí mismo porque el que está afuera te puede dar buenos consejos porque cuando algo te parece que no puedes salir que te agobia que ya de pronto el otro te dice una palabra y todo está tan fácil tan claro y yo que me estaba ahogando aquí me dan la mano y me sacan ya está el hombre que se está ahogando alguien le da la mano y lo saca es así de sencillo pero uno solo se puede hundir así que todos os animo a iros confesando con distintos sacerdotes y después cuando queráis decís este este es el que voy a escoger como director espiritual le da la mano y le da la mano